en el vídeo de hoy quiero presentarles un dispositivo que me ha ayudado muchísimo en el proceso de conciliación de sueños de mi nene pequeño les hablo de esta lámpara de mom cosi que además tiene y ofrece ruidos blancos que ustedes saben que los relaja relaja muchísimo a los niños sonidos de la lluvia sonidos de ventiladores o de lavadora son ruidos que a ellos les encanta entonces voy a mostrarles a ustedes cómo funciona porque además nos ofrece una configuración completa a través de nuestro celular de esta manera luce la lámpara y podemos observar aquí una serie de botones que nos permite la configuración manual la bocina está por el área superior y en la parte trasera vemos el temporizador que nos permite pues configurar en qué horario queremos que se apague la lámpara el botoncito de batería para saber si tenemos la carga baja o está bien y el orificio para el cable la lámpara de mom cosi ofrece 34 sonidos de alta fidelidad 11 de ruidos blancos 3 sonidos de ventilador 8 canciones de cuna y 12 sonidos de naturaleza nos permite elegir el tono de luz adecuada para crear un ambiente perfecto para nuestro bebé a través de la aplicación podemos configurar qué sonido qué nivel de luz el volumen y el temporizador incluso podemos configurar de que la lámpara se apague automáticamente sola mira en la cajita de descripción para más información al respecto